¡Muchas gracias! pero ¿sabes qué? ¡me gustan estas fechas de aniversario! ¡porque estamos a pocas semanas de la fiesta grande! ¡y yo aún te puedo dejar bueno! pero ¿qué te parece si la próxima semana aquí, con mi gente y en mi casa tú y yo van formando ¿o qué? ¿tienes miedo? ¡Mierda, soberano! yo quiero decirte una cosa antes antes de que agarres el micrófono te voy a decir a ti y a tus novios la muy molejas y a todos los que se han tratado que antes tienes que hablarme con respeto y toda esta gente estás tratando patas ¿quieres enfrentarte a un verdadero luchador? ¿quieres enfrentarte a un verdadero luchador? por las próximas semanas quiero que vean y esta bola y esta bola y esta bola en la frijol es el mismo y el mejor y esta bola y esta bola la gran y esta bola se ha convertido a un verdadero luchador a un verdadero luchador en la frijol Gracias por ver el video.